La selva, doce negros con los paquetes aquí y el cazador, muy profesional. Esto es el elefante. No podía ni menear el rifle porque el león estaba a un palmo y el león... Los negros con los ojos que se le iban a salir de las órbitas. Y hace el león. Le pega un zarpazo y le quita el rifle. ¡Quieto! ¡Que no se mueva nadie! Los negros. Hace el león. Le pega otro zarpazo y lo desnuda. Y el cazador, más que la botella que ha dicho el familiar, es el gas. Y lo negro. Mucho trozo baja de blanco, ¿no? ¡Quieto! No se mueva nadie. El león que ve aquello, saca la lengua y le da... Claro, eso es una cosa que... Es sensible y... Aquello se pone... ¡Más, más! Y el león que ve aquello así hace... ¡Era mariguita! ¡Era mariguita! ¡Era mariguita!